Desde el 31 de diciembre de 2020, el señor Fiscal General de la Nación ha creado un grupo especial de fiscales e investigadores para abordar la problemática del puerto de Buenaventura. Durante esa intervención que se ha realizado desde el 31 de diciembre, se han realizado más de 30 allanamientos por parte de la Fiscalía, donde se ha logrado la incautación de 10 fusiles de diferente calibre, 24 revólveres, 17 pistolas de diferente marca y calibre, 3 escopetas, 5 subametralladoras UCI, 9 granadas de fragmentación, un lanzagranadas, más de 500 kilos incautados de clorhidrato de cocaína y más de 3.000 gramos de marihuana. Con un resultado operacional de 76 capturas hasta el momento, dentro de las cuales se encuentran cabecillas importantes de estos grupos delincuenciales que afectan seguridad ciudadana en el puerto. El señor Fiscal General de la Nación ha venido tres veces desde el 31 de diciembre a visitarnos con su equipo de trabajo y a establecer líneas de acción precisas para abordar la temática en el puerto de Buenaventura.